un punto importante en ese sentido sobre que si sobre si la alianza influye yo entiendo que sí porque esa alianza desde un principio o sea la alianza de rescate desde un principio no se vio genuina se vio técnicamente forzada ya que aunque aunque se haya dicho que ellos no son candidatos ahora pero recuerden que este es un país que es un país que el liderazgo se torna en torno se identifican líderes en los partidos y se entorna y se gira todo en torno a lo que dice oa lo que piensa o hasta incluso a lo que desea ese líder entonces a dónde voy voy que cada líder el líder del plc no cabe duda que quedó en manos de danilo y el líder del partido fuerte del pueblo en manos de ronel entonces entre ellos no se vio una comunicación afectiva solo decían cosas o lo que no querían referirse al otro entonces los seguidores por ende no conectaron ni él se creía un solo partido que de ellos son solos por lo que están divididos entonces eso sí yo entiendo que afectó mucho esa esa pérdida de espacio el otro punto es que el plc como es bien sabido ya viene de una viene de una de unos señalamientos de corrupción ante la paleta pública hasta vergonzoso que también no le favoreció mucho fuerza del pueblo también tiene algunos algunos dirigentes fuertes que también tienen señalamientos del pasado que tampoco le favoreció mucho y y entonces ustedes dirán bueno pero tienen unos porcentajes tienen unos porcentajes vamos a decir que aceptable y competitivo bueno claro no hay opciones no hay opciones que al igual también digo aprovecho para decir que la oposición vamos vamos a decir que titánicamente la opción es la opción más favorable de la oposición vendría siendo fuerza del pueblo aunque sacó menos alcaldías y distritos municipales que en pelé hay que decir también a ver yo no lo veo tan complicado jesús el tema de la alianza pelé de fuerza del pueblo porque la complicada poner de acuerdo a los dos líderes pero ahora lo que pasa daniero es que parecería yo no sé si tú lo ves así parecería que en la alianza se está cuidando el uno del otro porque el uno tiene miedo de que el otro les robe su base de votantes porque al final vienen todos de un mismo lugar entonces obviamente sus cabezas sus cabezas no se van a poner de acuerdo porque esas diferencias no son políticas son personales y que han tenido que dejar a un lado para ponerse de acuerdo en esta alianza pero la persona es claro porque ha venido de abajo hacia arriba y bueno por poner un ejemplo de por qué la alianza abajo funciona y arriba no que hizo el candidato domingo contreras el día domingo el día de ayer votó el solo después fue a votar cuando fue acompañar a leonero a votar y luego salió a acompañar a votar en el hilo es decir de una otra manera está diciendo esta alianza es posible esta alianza está aquí es fuerte pero a nivel de las cabezas hay que ver y además hay que también reflexionar qué tan positivo ha resultado la alianza es decir en la en santiago en el distrito nacional hubo alianza cuáles fueron los resultados el problema realmente es la alianza o el realmente es que hemos dejado de hacer como partido y que que lecciones pueden sacar de cara a las elecciones de mayo qué va a pasar en los próximos 13 meses digo especialmente con la oposición después para analizar un poquito el oficialismo porque esto que estamos viendo esta película ya es un remake o sea en algún momento el pld también tuvo mayoría y tuvo todos los poderes concentrados y todo y mire cómo lo perdió y cómo salió no sé si si aprenden de esas lecciones pero lo cierto es que el en primer en la en la primera instancia hay que ver qué va a pasar con la oposición de cara a las elecciones de mayo hay quien dice que es mejor que declinen todos no hay que llegar a ese extremo hay que echar la pelea y la batalla hasta el final digo en materia competitiva electoral debería declinar por ejemplo el pld a favor del candidato presidencial de fuerza del pueblo que habían acordados ellos de cara a los comicios es una eventual un eventual apoyo en una eventual segunda vuelta pero en la primera corrían todos pero ante estos resultados pudieran influir en que tomaran conciencia decir vamos a hacer de verdad esta alianza yo le pongo esto tú le pones lo otro que va a pasar que va a pasar de aquí a los tres meses si si realmente utilizan científicamente los resultados que aportó esta encuesta en la mejor encuesta y las elecciones el ayer domingo en ese sentido hay que ver primero que cuál es la lectura que le va a dar la lectura ayer de la fuerza del pueblo fue en mi modo de ver una actitud poco sana o contribuye a la democracia creo que incluso fue desde la rabia pues de la molestia de la impotencia incluso me hizo recordar el discurso de cuando la primaria interna del pld cuando leónal fernández pierde ante gonzalo castillo porque fueron los mismos argumentos que se usaron en aquel momento y se volvieron a utilizar en este momento como fue eso otra vez los mismos argumentos los mismos argumentos de cuando se perdió con guionel en la interna con el ante gonzalo castillo bueno los mismos argumentos que usó ayer robert rubén maldonada desde la casa nacional de la fuerza del pueblo y eso hay que me llama la atención porque prácticamente eso de clientelismo dictadura autoritarismo cuando la verdad es que vimos menos esa situación vimos a un ministro incluso pedir licencia para dedicarse a la campaña eso no había pasado antes y no lo pongo como un ejemplo de lo positivo de lo digamos por defender a una postura sino que si seamos técnicos eso ocurrió y eso no ocurrió a nadie pero además la gente no le gusta escuchar las excusas de por qué se perdió la gente le gusta que se reconozca el liderazgo y se verse sobre ese tema y la verdad es que la fuerza del pueblo hoy no existiera si no tuviera ni a leonea y no más que son las dos figuras más importantes preponderantes que otras figuras hay entre la fuerza del pueblo que pudiera hoy salir a la luz pública y a descender el partido y ser una figura nacional lo dejo a la reflexión por otro lado tenemos al pvd que el candidato presidencial ha sido un candidato que se parecía fuerte en su municipio y que perdió pero además la pérdida también obedece a la capacidad de humilidad diálogo y alianza es en santiago donde ha habido el mayor éxodo de dirigentes del pld hacia otros partidos bien sea hacia la fuerza del pueblo bien sea hacia otros partidos como el justicia social que para mí fue uno de los grandes ganadores del proceso de alianza porque césar valentín no sólo se aseguró unas cuantas altas al día sino también aseguró por los números debe estar rondando por encima de uno por ciento un partido recién creado eso te habla de la importancia que significaba valentín víctor suárez sirvió durante 10 infantes para la estructura del pvd infantil ahora qué deben hacer mira la verdad es que si a mí me preguntan lo que deben estar pensando es la recomposición de su liderazgo de cara no sólo a la elección de mayo sino pensando en el 28 es decir que nos interesa mantener y como nosotros podemos lograr tener una posición crítica de cara al proceso que pudiera ocurrir no sólo en tres meses sino hacia hacia el año 28 porque hoy yo soy de los que piensan que salvo errores tácticos que pueda cometer el gobierno nacional la reelección prácticamente está 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 favorable que está en el carril y adentro y eso lo dicen los números lo dice la encuesta y lo dice los resultados del día de aquí y lo dice la actitud que por lo menos la fuerza del pueblo tuvo ayer la tuvo en vocero rubén maldonada habrá que ver qué dice leonel hoy y qué dice abel martínez hoy así es jesús sí bueno realmente es importante en este punto coincido con un compañero que si tú pierdes bueno pues acéptalo como no verdad y eso le da a los seguidores bueno te acepto y podemos trabajar en el sentido de que usted dice hincapié acabada sobre si debe abinabel perdón abel miguel abandonar y crear a la fuerza del pueblo entiendo que la vida política de abel en estos momentos está una incursionada porque fíjense fuerza del pueblo y es de las presidenciales por ejemplo con un 30% y se puede decir que ganó por sus partidos muy joven y va a crear una estructura demasiado grande con un 20 25 30% se puede decir que no ganó que no ganó y por lo contrario el abel martínez pues viene de un de una compañía muy frontal que el que cambia un municipio cambia un país y ese tipo de cosas si pierde puede verse su carrera política un poco mermada porque aparte que también han habido comunicaciones y es decir muy frontal diciendo que no sería en caso de poniendo condiciones donde en la oposición él tiene vamos a decir que personalmente hablando de los candidatos él está por debajo de del presidente de la fuerza del pueblo de la fuerza del pueblo